Estoy tomando sin control, estoy tomando sin parar Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien no pueda acabar conmigo, vas a dejarte la cama rendido Y mi cuerpo está tirado y mi pecho ha tirado Porque después de ti, no vienen ganas de seguir Primero le encontré a otro cariño, siento que se me ahorra el camino Ella tenía pensado hablar solo contigo Después de ti, no quedo en nada Estoy tomando sin control, estoy tomando sin parar Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, vas a dejarme la cama rendido Y mi cuerpo ha transpirado y mi pecho ha tirado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me ahorra el camino Y yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no quedan ganas Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme la cama rendido Y mi cuerpo ha transpirado y mi pecho ha tirado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me ahorra el camino Y yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, después de ti, no queda nada ¡Gracias!